Hola, mi nombre es Franco Pozobón y los invito a disfrutar de este gran espectáculo Gavito Supermágico el Musical, creado por el elenco La Llave Mágica Teatro Musical, que hacemos ya 8 años, hace 8 años que venimos haciendo infantiles, con libreto y música original para toda la familia. Gavito Supermágico trata sobre la historia de Toto, un niño que de tanta tecnología y tantos celulares, se quedó sin la capacidad de imaginar y aparece su amigo Gavito que lo ayuda a descubrir sus sueños y a saber qué quiere ser cuando sea grande. ¿Vos sabés qué quiere ser cuando seas grande? Bueno, Gavito te puede ayudar. Gavito Supermágico está inspirado en la literatura de Gabriel García Márquez, que para nosotros es un gran referente. Así que espero que lo disfruten y que la pasen muy bien. Y muchísimas gracias a la Agencia Córdoba de Cultura por esta gran oportunidad.